En la información del mundo, Verónica Zaraus, viuda de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador el pasado miércoles, culpó al Estado por la muerte del político, quien fue baleado al salir de un mítin en Quito, mientras un equipo del FBI llegó ya a este país latinoamericano para apoyar así a las investigaciones. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. Yo no quiero pensar que vendieron a mi esposo para que sea asesinado de esta manera infame. Además, el movimiento construye partido político de Fernando Villavicencio, candidato asesinado a tiros, anunció que Cristian Zurita será su nuevo aspirante a la presidencia de Ecuador, revirtiendo así la designación previa de Andrea González. Zurita también es periodista y colaboró con Villavicencio en sus investigaciones. ¡Gracias!